Valiente militar retirado, y ahora, un hacendado rico de la ciudad. ¡Le mandé a pedirle ayuda! Soy Alejandro de la Vega, amigo personal del gobernador. Yo iré con ustedes en el comandé, los ejércitos de la corona del rey. Diego ni siquiera sabe cómo manejar una espada. No puede hacer de ti más para sin experto. Así tengamos que trabajar 24 horas al día de tenerte. Es posible que tenga que ver con la desaparición de tu hija, Fernando. Mi papá viene con ellos. Nosotros vemos mal desgraciados. Sin saberlo, ha resultado ser el padre de una leyenda.